Ah, escuché tu... escuché un arma rebotar Y te voy atacando a vos nomás No, fue mi bala que se desvió, no, me pregunté cómo Ah No me voy a morder Por fin ocurrió Estaba en el piso, yo... Si, bueno, no tuve la suerte de Ellie en los 7 videos que le pasó en términos que a mí, solamente... Si, la verdad, el Night Same Show de Ellie se va a hacer una serie de ahora en adelante Bueno, Ellie, no puedo ayudar debo que tengo un rastro de Draco en medio Vení, putita Mirá cómo se distrajo, mirá cómo se distrajo Mirá cómo nunca te iba a apuntar a vos Ni siquiera hasta que yo le disparase